Volvemos a nuestra zona donde esta mañana un oficial del Alguacil del condado de Cook, que estaba fuera de servicio, se encuentra en un hospital después de haber recibido un disparo en el lado suroeste de la ciudad. Sucedió anoche cerca de las 47 y Cicero, no muy lejos del aeropuerto de Midway. El departamento de bomberos de Chicago dijo que llevaron al oficial del Alguacil al hospital Montsenay con heridas de disparo. Estamos trabajando para saber su condición, pero para también intentar obtener información sobre los sucesos que condujeron al tiroteo.